A veces la vida tiene sus ironías y contradicciones. Imagínate el caso de un personaje que se llama Pacífico o que se llama Hombre de Paz, Ireneo en griego, y que sin embargo pasó la mayor parte de su vida envuelto en tensiones, en dificultades, en contradicciones. La historia de Ireneo, sin embargo, nos cuenta algo bien importante, y es que la manera de alcanzar la paz no es ignorar el conflicto, sino buscar la verdad. Ireneo fue primero un hombre de la verdad para llegar a ser un hombre de la paz. Además, obispo y mártir del siglo II, Ireneo ruega por nosotros, hoy, aquí en Altablero. En la clase de hoy, San Ireneo. Una verdad que se calla, una verdad que se oculta, llega prácticamente a desaparecer. Hay una comparación muy sencilla que puede servir para que entendamos esto. Imaginémonos que una persona es un comerciante, ha hecho unos buenos negocios y tiene en dinero colombiano unos 40 millones de pesos con los cuales abre un depósito en un banco. No es todo el dinero del mundo, pero es una cantidad que sirve. El mundo de los negocios cambia y en cierto momento este hombre que antes estaba próspero se ve en una situación difícil. Pero él no se acuerda de que tiene ese dinero. Él no se acuerda de sus 40 millones que están ahí ganando buenos intereses. No se acuerda de eso. Pasa muchos trabajos. Se mete en unas deudas absurdas. Incluso va donde esta gente sin alma, estos desalmados, los usureros, los cuentagotas, los gota a gota y sufre horriblemente él y sufre su familia. Podemos decir que para efectos prácticos, ese dinero, ese tesoro que él olvidó, es como si no existiera. Yo hago esa comparación para decir que es lo mismo que le sucede a muchos católicos con respecto a los grandes tesoros de nuestra fe y de nuestra historia. Nosotros tenemos, por ejemplo, tesoros de doctrina, tenemos tesoros de santidad y muchas veces los desconocemos. Y esas verdades que son ignoradas, esas cosas a las que no atendemos, realmente desaparecen para nosotros. Al contrario, cuando a uno le repiten mucho una cosa, así sea falsa, uno termina por aceptarla, uno termina por creerla. Es la manipulación que se puede hacer con la mente humana. Especialmente en el siglo XVIII, en la época de la Revolución Francesa, se empezó a descubrir este poder de la opinión pública y de crear opinión pública. Una mentira repetida se vuelve una verdad. Entonces, se dan como dos cosas al tiempo. Si empezamos a callar, a silenciar algunos aspectos de la historia y de la vida de la Iglesia, no serán falsos, pero como están desaparecidos es como si no existieran. Y si por otra parte, se subrayan todos los aspectos negativos de la Iglesia y se están destacando todos los pecados y las épocas oscuras de la Iglesia y además a eso se le revuelve una que otra calumnia, porque eso también hay, el efecto es devastador, porque entonces el católico promedio no sabe de esos tesoros y en cambio, si le están recordando continuamente las llagas, las heridas, las incoherencias, los pecados de los hombres de Iglesia. Es comprensible que cuando se dan estos dos fenómenos a la vez, es decir, cuando se callan las verdades y cuando se subrayan los momentos oscuros y se les añade además unas cuantas calumnias, la gente empieza a apartarse de la Iglesia, se van hacia el mundo del ateísmo o del agnosticismo, o buscan tal vez alguna versión de cristianismo que no tenga esas malas escenas de la historia de la Iglesia, es decir, se van a las sectas protestantes. Por eso es necesaria la preparación, por eso es necesaria la formación y por eso una parte importantísima de nuestra formación tiene que ver con la historia. En esta octava temporada de nuestro programa institucional Al Tablero, estamos precisamente recorriendo escenas de la historia temprana del cristianismo. Cada uno de los personajes que vamos viendo, ya hemos mencionado por ejemplo a San Clemente Romano en el siglo I, luego a San Ignacio de Antioquía, que vivió la mayor parte de su vida en el siglo I, pero que murió en el año 107, y ahora vamos a seguir con otros personajes. Cada uno de ellos es realmente un verdadero ejemplo de lo que significa vida cristiana. Su testimonio, su doctrina, su heroísmo, su capacidad de liderazgo, su martirio en muchísimos casos, es un ejemplo para nosotros, pero además es una razón muy profunda para descubrir el paso de Dios, para descubrir la acción de Dios, para descubrir su amor vivo y activo entre nosotros. Hoy queremos hablar de un obispo llamado Ireneo. La palabra Ireneo, lo mismo que otros nombres como Irina, que es común en ruso, provienen de una raíz griega, la palabra Eirene. Eirene, en griego quiere decir paz. Y por consiguiente, cuando hablamos de San Ireneo, podemos decir que este hombre llevaba la paz en su propio nombre. Luego vamos a encontrar que la vida que le tocó no fue una vida pacífica. Y una de sus principales obras, que se llama Contra las herejías, en cierto sentido, es un llamado al combate, un llamado a que los cristianos aprendan a defender su fe y no sean ovejas que se dejan llevar por cualquier lobo disfrazado de pastor. Ireneo nació hacia el año 130, estamos hablando del siglo II, eso hace mucho tiempo, pero ya vamos a ver cómo las dificultades que él tuvo que afrontar tienen su parecido con lo que nosotros tenemos en nuestro tiempo. Y por eso es de creer que los remedios saludables que este hombre tan sabio puso en acción en aquella época, tienen también mucho que decirnos a nosotros, hombres y mujeres del siglo XXI. Ireneo, dije, nació en el año 130 en la ciudad de Esmirna, que corresponde a la actual Turquía y que en aquella época era parte del Imperio Romano. Ireneo, murió hacia el año 202, es decir, empezando, apenas empezando el siglo III. Se le conoce como Ireneo de Lyon y eso significa que la principal parte de su ministerio la realizó en esta ciudad tan importante en la antigüedad y que por supuesto conserva su relevancia actualmente, Lyon, en la costa francesa del Mediterráneo. San Ireneo encuentra en su vida como cristiano y luego como sacerdote y como obispo que hay un verdadero crecimiento en las comunidades, pero el crecimiento en la cantidad no siempre corresponde al crecimiento en la calidad. Más aún que los peligros de debilitamiento interno, Ireneo tuvo que enfrentar dificultades externas. Si uno mira en el Nuevo Testamento, se da cuenta que la predicación del Evangelio solo pudo abrirse paso con bastante dificultad. No solamente por las persecuciones físicas, por ejemplo, el hecho de que el apóstol Pedro haya sido crucificado o el hecho de que el apóstol Pablo haya sido decapitado o el hecho de que Ignacio de Antioquía haya sido arrojado a las fieras en el Coliseo Romano. Eso se llama persecución física. Pero además de las dificultades que surgen inevitablemente por la desaparición de los predicadores y de los buenos pastores que eran torturados o que eran asesinados, además de la persecución física, está desde el principio del cristianismo la enorme dificultad de la confusión que muchos viven. Y es aquí donde yo encuentro un gran paralelo entre la época de Ireneo y la nuestra. Porque muchos cristianos y católicos viven su cristianismo, pero lo viven con una gran confusión. ¿Y la confusión de qué proviene? Pues de lo mismo que proviene la confusión cuando uno tiene que oír muchas voces al tiempo. Es difícil entender, si le están hablando a uno, es difícil entender cuando son varias personas que hablan a la vez. Y sobre todo si dan indicaciones o hacen propuestas que son incompatibles y contradictorias. Imaginémonos que me encuentro en una ciudad desconocida, necesito ir a la estación de trenes y le pregunto a alguien, digamos un señor que va con su esposa y le pregunto, Señor, ¿sabe hacia dónde es la estación de trenes? Y me dice, claro, siga por aquí y luego una cuadra hacia allá. Y la esposa lo interrumpe y dice, no, 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 así no es. Mire, siga por este otro camino y luego otra cuadra hacia la izquierda. Y uno que va pasando por ahí dice, así tampoco es. Mire, siga por allá y luego hacia la derecha y luego hacia la izquierda. Por aquí, por allá. Se produce confusión. Esa confusión la experimentaron cristianos ya desde tempranas horas. Nosotros encontramos en las cartas de San Pablo que él habla de falsos maestros. Habla, por ejemplo, de gente que negaba la resurrección. Por ahí andan unos que se llaman teólogos. No todos los teólogos son así, pero hay unos que tienen ese título de teólogos y que causan gran desorientación a las personas diciendo, por ejemplo, que María no fue virgen o que Cristo no está realmente presente en la Eucaristía o que Cristo no resucitó físicamente, sino simplemente que sus ideas tuvieron como un éxito y como una continuación. Eso se llaman herejías. Son ideas que tienen cierta razonabilidad, son verosímiles, son plausibles, pero van causando una tremenda confusión en la gente. Eso fue lo que vio Ireneo. En su época, especialmente una herejía de un predicador llamado Valentiniano. Este Valentiniano causó enorme confusión en la gente porque él, además de saber del Evangelio, alguna cosa sabía del Evangelio, lo revolvió con una cantidad de filosofía que se llama gnóstica. Oiga, y esa gnosis es puro veneno lo que proponía este hombre. Y eso que él propuso, confuso, confundió a muchísimas personas. Ireneo se da cuenta del problema y ve que es necesario hacer claridad que como buen pastor él no puede permitir que los lobos despedacen al rebaño. Y por eso se decide a escribir. Vamos a ver en unos instantes cuál es el centro de su enseñanza y cómo lo que él dijo, ya en el siglo II, sigue siendo útil para nosotros. Cuando surgen muchas preguntas en una determinada dirección, nosotros aprendemos que ustedes desean que esa clase de temas sean tratados aquí, en este programa. Pero cómo recibir la opinión que ustedes tienen, las preguntas que tienen, los comentarios que quieren hacer, a través del correo electrónico. al tablero con Fray Nelson, así todo unido, sin espacios ni guiones, arroba, cristovision.org. Ese es el correo al que debes escribir para hacer tus comentarios, preguntas, sugerencias, críticas fundamentadas también, y palabras de ánimo que hacen falta. Y hay otro correo que quiero compartirte, amigos, arroba, fraynelson.com. Es una dirección a donde puedes escribir para inscribirte, para recibir tú, en tu buzón de correo electrónico, evangelización católica todos los días. Para dar tu opinión o para hacer tu pregunta de este programa, al tablero con fraynelson, arroba, cristovision.org. Y para recibir evangelización todos los días, amigos, arroba, fraynelson.com. Dios te bendiga. La paz de Dios esté con usted, Fray Nelson. Descubrí su programa aparentemente por coincidencia, pero usted y yo sabemos que en la vida de un cristiano no existen las coincidencias. En realidad fue un regalo de Dios. Me siento orgulloso de mi iglesia con sacerdotes como usted. Solamente he visto un programa suyo y en este momento lo estoy repitiendo por internet, compartiéndolo a mi amada esposa. Voy a dedicarme a ver todas las temporadas. Tengo muchas cosas que decirle, pero no tengo palabras. Gracias. Dios los siga bendiciendo. Fray Nelson me alimenta mucho con sus conferencias. Dios lo bendiga. Pedro Martín Letrado Durán. Estamos comentando sobre un héroe de la fe en el siglo II. Muy probablemente San Ireneo, Ireneo de León, murió mártir. Esto no está completamente demostrado y por supuesto es difícil de demostrar, pero es muy posible que haya sido así. Sí, siglo III, comienzos del siglo III en el año 202. Ireneo es más conocido, sin embargo, por sus obras y entre ellas destaca una que se llama Contra las herejías. También es citada algunas veces por su título en latín, Adversus Ereses. Lo que está haciendo Ireneo en esa obra es defender la fe. Se trata de aclarar dudas, pero se trata también de decirle al pueblo cristiano, no te dejes llevar por cualquier viento de doctrina. Esa expresión ya la utiliza el apóstol San Pablo en la Carta a los Efesios, capítulo 4. Y creo que es una advertencia saludable que tenemos que repetir con frecuencia, también para los católicos de nuestro tiempo. Hay gente que le llega un correo electrónico en el cual se dice que hay un ángel que se llama Rapunzel y que ese ángel hace maravillas y que hay que repartir ese correo electrónico a no sé cuántas personas. Y la gente va haciendo eso, con una obediencia y con una docilidad que no la tienen para con el Papa y que no la tienen para con la doctrina de la Iglesia. Hay gente a la que le cuentan que se puede adivinar el futuro, que hay una persona que les va a contar o que les va a decir si están para casados o para solteros, o que hay una señora que les va a hablar sobre si en realidad el esposo las está engañando o no. Y la gente va allá, así, con una docilidad que no tienen ante el Evangelio. Eso causa rabia. No nos postramos ante la verdad y en cambio le hacemos tantas venias y le damos tanta importancia a lo que es vacío, a lo que es hueco, a lo que es engañoso y a veces venenoso. Pues esa clase de indignación en la cual yo sí creo, esa clase de indignación es la que tiene Ireneo. Ireneo se da cuenta que la predicación de los gnósticos, que era la herejía que pululaba más en su diócesis en aquella época, que la predicación de los gnósticos estaba haciendo un daño muy grande. Y por eso, porque él se da cuenta que es necesario defender la verdad, porque luego la verdad nos defiende, entonces saca su obra, Adversus Héreces. Así las cosas. ¿Qué podemos explicar sobre la Gnosis? Bueno, pues vamos a imaginar que esto que está aquí es una montaña. Y vamos a comentar solo un pequeño aspecto de lo que dice la Gnosis, porque lo ha dicho en aquella época, en el siglo II, cuando vivió San Ireneo, y lo sigue diciendo después. La comparación se puede hacer de muchas maneras, aquí la vamos a hacer con este elemental dibujo de una montaña. Vamos a suponer que es una montaña. Resulta que a una montaña se puede ascender por distintos caminos. Vamos a suponer que estos son bordes más o menos escarpados de la montaña. Entonces, un grupo de alpinistas dice, pues nosotros queremos irnos por este camino y van haciendo este camino y luego suben por aquí y llegaron a la cima. Este es un grupo de alpinistas. Pero resulta que hay otros escaladores también que son un poco más arriesgados, les gusta más la aventura. Y entonces ellos dicen, nosotros queremos llegar a la cima, pero queremos llegar por este camino que fíjate lo empinado que es aquí y vamos a subir aquí y vamos a llegar a la cima. Y hay otros todavía que dicen, pues nosotros somos aún más arriesgados y este borde que es prácticamente suicida en el sentido de que el que se va por ahí arriesga enormemente la vida. Ese va a ser nuestro camino y nos vamos a ir por ese borde para llegar a la cima. Bueno, la comparación es esta, que para el pensamiento gnóstico, las religiones, todas las religiones, incluido el cristianismo, por supuesto, todas las religiones, son como estos caminitos y que la cima es la luz, es la verdad. Pero ellos no lo llaman verdad ni lo llaman luz, ellos lo llaman precisamente gnosis, que se escribe con una G inicial. La gnosis quiere decir el conocimiento. Entonces, según los gnósticos, las religiones son distintos caminos para llegar a esa cumbre de la gnosis, a la cumbre del conocimiento. Si tú eres, por ejemplo, católico, bueno, ese será tu caminito. Si otra persona es hinduista, se va por otro lado. Incluso un ateo, un ateo que sea una persona sensata y que sea una persona que quiere hacerle el bien a los demás, ese también va por su propio camino. Y lo importante es que al llegar a la cima se dan cuenta, por ejemplo, el musulmán, el católico, el ateo, el hinduista, se dan cuenta que en realidad todo va para el mismo lado y que todo da lo mismo. Esta es solo una de las enseñanzas de la Gnosis en la que quiero destacar que para ellos lo único que importa es llegar a esta cumbre de conocimiento. Bueno, ¿y cuál es ese conocimiento? Bueno, ese conocimiento es el conocimiento que sirve para la vida. Yo creo que todos en algún momento descubrimos que necesitamos estrategias para poder vivir. Entonces, digamos, para no equivocarse, por ejemplo, en el trato con las otras personas, para tener una justa apreciación de uno mismo, para, bueno, no sé, son tantas cosas en las que se necesita tener una respuesta. ¿Qué hago cuando llega un fracaso? ¿Cómo puedo aumentar mi arrojo, mi audacia? ¿Cómo puedo liderar? Es decir, son muchas las preguntas que todos tenemos, preguntas que no se refieren a la naturaleza, ni se refieren a la ingeniería o a las matemáticas, sino se refieren a la gran ciencia de vivir. ¿Cómo vivir? ¿Cómo tiene que hacer uno para vivir? Y para vivir bien y para vivir feliz. Y esa se supone que es la promesa de la Gnosis. Entonces, según la Gnosis, de lo que se trata es de llegar a esa clase de respuestas. Y la religión en la que tú estés, eso no interesa, la filosofía a la que tú pertenezcas no interesa. Por supuesto, tampoco interesan los líderes. Entonces, Cristo no interesa en realidad. Cristo como persona no interesa para los gnósticos. Se van a deshacer en elogios sobre Cristo. Cristo es un gran iluminado. Cristo es un personaje, vaya, vaya, Cristo es el gran maestro. Cristo es maestro de maestros. Pero todos esos elogios en realidad son palabrería vacía. Porque lo esencial de lo que nosotros creemos de Cristo no está en primer lugar en eso, sino está sobre todo en una palabra que es la que no aparece aquí. Curiosamente, es una palabra que se escribe también con G y es una palabra supremamente importante para nosotros y es la palabra gracia. La gracia. Nosotros somos transformados. Nosotros somos salvados por una acción de Dios. ¿Cuál es la gran diferencia entre la Gnosis y la gracia? Que la Gnosis es como quien recibe instrucciones, las critica, las analiza, las acepta y luego las aplica. ¿Quién hace la fuerza ahí? Yo. Yo hago la fuerza. Yo recibo la enseñanza y yo aplico la enseñanza. Yo recibo la Gnosis, o sea, el conocimiento y yo aplico la Gnosis. Pero resulta que cuando nosotros nos vamos a los evangelios lo que encontramos es que Cristo dice, por ejemplo, para los hombres es imposible salvarse, pero Dios todo lo puede y nos dice en sus cartas varias veces con distintas expresiones el apóstol San Pablo nosotros somos salvos por gracia y mediante la fe. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una acción, no es una sola enseñanza. Cristo es un maestro, por supuesto, Cristo es el divino maestro, pero no es una sola acción, no es una pura acción la que nos salva, sino es el hecho de habernos amado hasta el extremo. Ya San Ignacio de Antioquía tenía esta frase, si Cristo no sufrió verdaderamente, si Cristo no murió verdaderamente, entonces no hemos sido verdaderamente amados y entonces no hemos sido verdaderamente salvados. Para la Gnosis, para los gnósticos, la carne de Cristo no interesa, la muerte de Cristo no interesa, la sangre de Cristo no interesa, la cruz de Cristo no interesa, el sacrificio de Cristo no interesa, lo único que interesa es cómo Cristo me va a dar buenos consejos para que yo ascienda y busque la luz, pero soy yo el que asciende. El cristianismo es otra cosa, el cristianismo se basa en que nosotros recibimos como regalo la salvación y que nosotros recibimos un don que es el don transformante del Espíritu y cómo nos ha llegado este don primero, el don de la gracia, a través del sacrificio bendito de Jesús en la cruz, el sufrimiento real de su carne, es la expresión real de su amor y es la fuente real de nuestra salvación. Por eso San Ireneo tiene esta frase, Caro, cardo, salutis, esa es la expresión en latín, Caro, la carne, es el quicio, el centro, salutis, de nuestra salvación, la carne del Hijo de Dios y el sacrificio que padeció esa carne es el elemento esencial de nuestra salvación. Nosotros no somos salvados por una idea, no somos salvados por un puro conocimiento que luego nosotros mismos tuviéramos que aplicar. Hemos sido amados hasta el extremo y ese amor extremo se reconoce en la carne de Jesucristo, en su carne, en su dolor, en sus llagas, en su manera de ofrecerse por nosotros en la cruz y en la sangre, ahí está el centro. Entonces Ireneo predicó con un énfasis impresionante, con una sabiduría muy grande rebatiendo punto por punto, punto por punto todas las enseñanzas de los gnósticos de aquella época y de muchos otros herejes y llega a esa conclusión es que es en la carne de Cristo ofrecida con amor por nuestra salvación es ahí donde está el centro de nuestra fe y donde está la defensa contra toda herejía que el Señor nos haga apasionados por la santísima carne de nuestro Señor por la verdad de su encarnación por la verdad de su sacrificio que es también la verdad de su amor estos son tesoros estos son tesoros de nuestra iglesia católica para que los vivamos los celebremos y los compartamos Dios los bendiga al tablero con Fray Nelson y los bendiga y los bendiga y los bendiga y los bendiga